Las mejores motos y marcas lo encuentras en Motocore, Libertad sobre ruedas, la tienda multimarcas. Si, lleva tu moto con cero de inicial y comienza a pagar dentro de 30 días hasta en 24 meses. Aprovecha, Giro Home 150 centímetros cúbicos a 5.890 soles, Giro Fashion Pro a 4.190 soles, Giro Pleasure a 3.990 soles, Krypton T110 a 4.299 soles, Mototaxi Sunshine ZS150XL a 5.810 nuevos soles. Todas nuestras motos salen con placa, tarjeta, casco y servicio de mantenimiento gratis. Motocore, Libertad sobre ruedas, la tienda multimarcas, esquina de los Girones, 20 de abril con Giron Callao. Y por el mes patrio, todas las motos en la marca Giro tienen 5 años de garantía y servicio de mantenimiento gratis.